If you need a little loving, call on me, oh yeah If you want some kissing, call me baby Bienvenidos a Vocales Radio, viernes 19 de Octubre del 2018 La saluda como siempre, su amigo Andrés Torres Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de la red de Largo Radio Usted lo sabe muy bien, en otras estaciones enlazadas Para cubrir todo el espectro hidalguense con lo más importante en información política y social Saben muy bien que pueden seguirnos en www.vocalesonline.com.mx Ahí estamos ya todos los días, también en el Youtube, en el Facebook y en el Twitter Ahí están las vocales Aldo Falcón, buenos días ¿Qué tal Andrés? Buen día Aldo y su dron, Pablito Meneses en los controles Las vocales radio de este viernes Ya están al aire Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta mañana Son las 7 de la mañana con 32 minutos Mi querido Aldo Y ayer el gobernador Omar Fallaz Meneses entregó Bueno, estuvo en la ceremonia del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo El ICATI Y ahí, bueno, pues Entregó reconocimientos Dijo que el ICATI El ICATI es un referente ya nacional en materia de capacitación para el trabajo Recibimos la certificación de la norma internacional en el 2015 por la implementación del sistema de gestión de calidad para los procesos administrativos del Instituto de Capacitación para el Trabajo Dice el ICATI, oficial, recibió de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública El galardón, empresa incluyente, Gilberto Rincón Gallardo Así como la certificación de la norma mexicana NMX R025SCFI 2015 En igualdad laboral y no discriminación Ahí estuvo presente, por supuesto, el gobernador Omar Fayad Meneses El secretario de Educación Pública Atilano Rodríguez El secretario de las Políticas Públicas Israel Félix Soto El Instituto de Capacitación para el Trabajo Aldo Pues, nuevamente Saca la cara Pon el pechito por Hidalgo Cuéntanos El gobernador del Estado, Omar Fayad Meneses Acudió a la inauguración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo Plante la titalaquia Cuyo inversión tuvo 27.965.000 pesos Entre infraestructura, equipamiento Y que beneficiará a 27.322 habitantes Las instalaciones cuentan con oficinas administrativas Aula de computación Área de simuladores Y un taller de electricidad Así como, además, un patio de maniobras para capacitar en el transporte de carga Oye, ahí en Atitalaquio también entregó constancias de un curso de capacitación a mujeres Y dijo, del tema del programa Prospera Y dijo que hoy son más de 10.000 mujeres Las que han sido beneficiadas con estos cursos Que les han ayudado a elevar la oportunidad Para, pues, emplearse Y mejorar su calidad De vida Aldo Así es, comentó La capacitación en Hidalgo Es un instrumento necesario Para elevar las habilidades Destrezas y conocimientos de los trabajadores Así como la productividad y competencia de las empresas Pues ahí, de plácemes Las autoridades educativas del Estado El ICATI El Instituto de Capacitación para el Trabajo Bueno, pertenece al sistema educativo Por eso está la presencia de Atilano Rodríguez Y, por supuesto La presencia del Secretario de Políticas Públicas El Secretario de la Oficina Ejecutiva Pues del Gobierno del Estado Israel Félix Que es donde nacen todos estos proyectos Donde se, pues, idean Donde se delinean todas estas actividades Y, finalmente, ahí están los resultados El tema de estos, pues, recursos De estos reconocimientos nacionales A la labor hidalguense En materia de capacitación para el trabajo Muy bien, Aldo Pues ayer, interesante Lo que sucedió en Atitlagraquia En esta gira Del Gobernador Omar Fallaz Meneses Junto con parte de su gabinete A esta región Allá de la zona de Tula En Atitlagraquia Oye, y Bueno, rápidamente les comento Muy celebrados Muy El tema Fue muy comentado Ayer fue Se celebró el 75 aniversario De La Secretaría de Salud En nuestro país Ayer cumplió 75 años Esta, digamos, estructura Federal Ayer En la Ciudad de México Por ahí Por el Castillo de Chapultepec Donde Donde está ahora La Torre La Torre Una de las torres más altas de México No es que la más alta La famosa Torre Reforma O también ahí frente a La Suave y Crema Este monumento Que se hizo En tiempos de El expresidente Felipe Calderón Para celebrar El Bicentenario De la Independencia De México Bueno, ahí enfrente Está la Secretaría De Salud Y El gobierno federal La Secretaría De Salud Pues Hizo un reconocimiento A 32 servidores Públicos De esta De este sistema A nivel nacional El secretario Marco Antonio Escamilla El secretario De Salud De nuestro estado Estuvo presente Y En este evento Fue galardonada La subsecretaria De Salud Pública De Hidalgo Lolita Osorio Que fue distinguida Por su amplia trayectoria En el tema De la salud Esto Durante La ceremonia Del 75 Aniversario Les decía yo De esta Dependencia El evento Pues estuvo encabezado Por el presidente De la República Enrique Peña Nieto Por el secretario De Salud A nivel federal El secretario José Narro Robles Y por supuesto Pues todos los secretarios De salud Del país Entre ellos Marco Antonio Escamilla El postea En sus redes sociales La Secretaría De Salud Cumple 75 años De trabajo Y servicio Para todos los mexicanos Hidalgo Es galardonado Por su aportación Al sistema Nacional de salud Y constata Su liderazgo En el país Seguimos siendo Referente A nivel nacional Gracias al impulso Del gobernador De la salud Omar Fayad Meneses Es que podemos Alcanzar Estos logros En Hidalgo Todos Somos pacientes Es el hashtag Gobierno de Hidalgo Y por supuesto Pues el reconocimiento A la subsecretaria De salud De nuestro estado Lolita Osorio Por este galardón Por este Reconocimiento Válgame la expresión Que se le entregó ayer Como parte de los festejos Del 75 Aniversario De la secretaria De salud Aldo Así es pues Enhorabuena Y felicidades a todos Los trabajadores Del sector salud Pues ahí está El reconocimiento Un reconocimiento Más Este A la secretaria De salud A lo que Ha significado El trabajo De muchos Muchos Muchas personas En todo el estado Una gran felicitación Por supuesto Pues a las políticas Públicas Que hoy Están dando Como resultado Una mayor eficiencia En la aplicación De los recursos Una mayor transparencia En la El destino De los mismos Aldo Oye Déjame contarte algo Cambiando rápido De tema Y tenemos Es que tenemos Una agenda Muy 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 Este Saturada Para esta mañana Ayer tomó Protesta Como delegado Especial De la CNC De la Confederación Nacional Campesina Allá en la Ciudad de México El excandidato A diputado Federal Por el distrito De Izmiquilpan Del PRI Héctor Pedra Zorgen Y bueno Posteó ahí En sus redes sociales Que estaba Recibiendo Esta Nombramiento Esta Delegación Especial De la CNC Bueno Yo cuando vi El El informe El El post Que subieron Este Vino a mi mente Una Circunstancia Que le cuento A continuación Este Con este Nombramiento En la CNC Entonces Héctor Pedraza Ya descarta Toda posibilidad De ser secretario En nuestro estado Porque de acuerdo A su propio dicho Al dicho De sus colaboradores Y de la Secretaria Del partido Revolucionario Institucional En nuestro estado Érica Rodríguez Que por cierto También es su esposa Ellos dicen A quien Los quiere escuchar Y a quien no También se lo dicen Que Héctor Pedraza Pues está solamente Esperando Que ya el gobernador Omar Fayad Meneses Le cumpla la promesa De hacerlo secretario Esto después De que bueno Pues ya él cumplió Poniendo su pechito Como candidato Perdedor En Ixviquilpan A la diputación Federal Pero bueno Pues él dice Sus colaboradores Dicen Su coordinador De campaña Me dijo hace un par De días Tres días Que pues ellos Están esperando Que se cumpla La promesa Y bueno Pues al hace Este nombramiento En la CNC Nacional Pues yo creo Que ya no Ya no espera Ser secretario No, no sé Digo Este con eso De que Héctor Pedraza Todavía se rige Con eso De que tú me la debes Y yo te la traigo Y este Y que está la espera De la Rosa de Madadupe Exacto No, pues el tema Es que Es estos políticos Este que se dicen jóvenes Pero que Se manejan en términos Del pasado ¿No? Y creen que porque Viene de un Estilpe Caciquil ¿No? En Ismikilpan Pues se lo merece todo ¿No? Perdió Y perdió Estropitosamente No sé si ganó Siquiera la casilla De la De su Bueno, en este caso De su barrio ¿No? Pero bueno Así las cosas ¿Qué más tenemos Mi querido Aldo? Ayer en Tulancinco Hubo bronca ¿No? Ayer en Tulancinco Una persona fue sorprendida Robando un bolso En esta plaza del vestido Los comerciantes Lo empezaron a Lo retuvieron Lo golpearon Después de un diálogo Con la policía Lo entregaron Y aparentemente No pasó a mayores Pues hay videos Los videos por supuesto En redes sociales Inmediatamente Empezaron a circular Y vimos Vimos como la gente Pues golpeaba A este joven En el piso ¿No? Ya estaba sometido Lo empiezan hasta Arrastrar ahí Y bueno Amenazas con hincharlo Este Voces que Ahí en el video Pues escuchan Déjenlo ¿No? Ya viene la patrulla Otras voces Que Gente muy Molesta Arengando A mayor violencia Incluso Había quien pedía Que lo iban a quemar ¿No? Y bueno El tema es Que nuevamente Nuevamente Se sorprende a una persona Interesante Sobre el tema Y hoy les cuento La prevención En combate A la delincuencia Es una prioridad Para el gobierno De Omar Fayad Y para lograrlo Pues está dotando De manera comprometida De tecnología Y equipamientos Aplicados a la seguridad Como nunca antes En todas las regiones Delegada de la demarcación De la demarcación Subcentro regional Apretar Y donde Uno de los puntos Medulares Es precisamente Establecer penas Más severas A quienes Realicen Llamadas Falsas A los números De emergencia Pero bueno De esto vamos a platicar En un ratito más Y ayer tarde Noche Muy noche Corrió en redes sociales Por supuesto Solamente Lo vi en el Facebook Y en el Whats Por ahí así De las 12 de la noche Quizás un poco antes Corrió en redes sociales Una información Que estamos tratando De confirmar He estado buscando Desde anoche Al secretario De Medio Ambiente En nuestro estado Don Benjamín Rico Porque De acuerdo a esta Información Sin confirmar Que está circulando En las redes sociales Hay una Versión Que dice Que una agrupación Ecológica Interpuso Un amparo A la instalación De la planta De la cervecería Morelo Allá en la zona De Apan Esto con el argumento De que habría daños A los mantos Foreáticos Es decir A las reservas De agua En aquella zona Parece ser Que el juicio Incluso va encabezado Por personal De Que en algún momento O personas Que en algún momento Trabajaron Para la propia Dependencia No hemos podido Confirmar El hecho Lo he platicado Con otros compañeros Periodistas Desde muy temprano Hoy por la mañana Todos recibimos El mismo mensaje Pero Ni los grupos Ecologistas Se han manifestado Oficialmente En algún medio De comunicación Ni tampoco Hay una declaratoria Respecto A lo que Concierne A la Secretaría Del Medio Ambiente Se habla De que Hay un amparo En contra De la instalación De esta Cervecería Allá En la zona De Apan Vamos a ver Que tan cierto Hay en todo esto Vamos A ir a un corte Promocional Las 746 De la mañana Volvemos A las vocales Muchas gracias A Pablito Meneses En los controles A todo el equipo Son las 749 De la mañana Les repito Nuestros números Telefónicos El 7110848 Y el 711069 También puede vernos En www.vocalesonline.com.mx Ahí estamos ya listos Para llevarle a usted Información De Pues todo lo que Estamos platicando Aquí en las vocales Usted lo puede escuchar Nuevamente Ahí junto con La información Política y social Más importante Que está sucediendo En nuestro estado Le quiero agradecer Muchísimo A la presidenta Municipal de Pachuca Yoli Tellería Porque esta mañana Nos regale unos minutitos Para las vocales Señora alcaldesa ¿Cómo está? Muy buenos días ¿Qué tal Andrés? Buenos días Y contenta De estar con ustedes Aquí está Salud de Pues el tema De esta semana El tema Que ayer Incluso Llevo a la alcaldesa Yoli Tellería Y a todo su equipo A dar un posicionamiento Público Pues es el tema De este fallo Que ha dado Los tribunales administrativos En torno a esta demanda Que se interpuso En contra del contrato En contra del contrato Con la empresa Movipark Y la administración Municipal Anterior Para la instalación De los parquímetros Mucho se ha dicho Usted ayer explicó En esta conferencia Alcaldesa Cuál es la posición De la administración De la administración Que usted dirige Y bueno Los medios de comunicación Yo lo decía ayer En este mismo espacio Han entendido Lo que han querido La mayoría De ellos Respecto al tema La pregunta Es muy simple Porque la gente Que está en Pachuca Nos hacía esa Pregunta En las redes sociales A las bocales radio Este fallo Aún es apelable Por parte de la empresa Afectada Pero esto no implica Que los parquímetros En Pachuca Dejan de funcionar Es así Presidenta Es cierto El día miércoles El tribunal Falló En contra De los parquímetros Y nosotros Tomamos un contrato Que estaba Vicente Con la empresa Y tenemos que cuidar Los juicios Vigales El fallo Todavía no sea firme Tenemos que esperar Este fallo Que sea firme Que se da Una vez Que no se presenta Alguna Denuncia Algunos procedimientos Por parte De la empresa En este momento De teoría Nosotros también Podríamos haber Sentado algún recurso Pero yo lo dije Muy claro La propuesta Municipal No realizará Ninguna No llegamos Contra la resolución El día Pero Con un par Puede presentarlo Y esto En un lapso De 15 días Vamos a meter Ese recurso Entonces Una vez que El tribunal Marque Como un fallo Ya firme Entonces Si corren Los 5 días Que tenemos Nosotros Para ver Que reciben Los parquímetros En la ciudad De Pachuca Si es Si es El caso Que en esa forma Vaya El tema Se ha manejado De diferentes formas El regidor Nabor Rojas El regidor Independiente De aquí Del ayuntamiento Pachuqueño El senador Julio Menchaca Senador Que atender Ya este fallo Pero bueno Aquí el tema Es Los parquímetros Seguirán funcionando Mientras este asunto No esté totalmente Acabado Totalmente Finiquitado Y también Ayer en conferencia De prensa La presidenta Yoli Tellería Que hoy nos hace favor De darnos una entrevista Comentaba El costo No el costo El beneficio Que la instalación De los parquímetros Está generando Para el ayuntamiento De Pachuca Luego de este Reacondicionamiento Del contrato Porque entiendo Que ustedes Lo renegociaron El El Beneficio inicial Era del 10% Ustedes lograron Obtener el 40% Lo que significa Algo así como 5 millones de pesos Para el ayuntamiento Al año ¿Estoy en lo correcto? ¿No? Nosotros sí hicimos Nosotros viendo Que podría ser Una resolución Como lo vimos En primera instancia Lo dieron en contra Hoy lo dieron a favor Podríamos nosotros Haber metido Algún recurso Y no sabemos En dónde estaba La moneda En el aire Nos podría estar Una penalización De más de 90 millones De pesos Con lo cual Pues el ayuntamiento Tendría De lograr Una pérdida La presentativa Un golpe fuerte A sus finanzas En ese sentido Nosotros nos optamos Con la empresa Y estuvimos caminando Con ellos Para hacer Un plato No tan leonino Como se tenía Es cierto Y yo se lo dije Muy claro Yo lo dije En principio El contrato leonino Que nos deja La administración Está tremendo Está tremendo El 10% Lo llegaba Al municipio Tenemos ingresos Muy muy pocos Hacia el municipio Y por eso Nos entramos Y el ayuntamiento Decidió De que el 40% Nos entregara Al ayuntamiento Y a partir De ese momento Hemos tenido Ingresos Bastante fuertes En el ayuntamiento Lo cual está Totalmente Transparente El comité De movilidad Está formado Y vemos En el CIDES De hacer Nuestros recursos Y estamos hablando Sí Estamos planteando Estamos en el estudio De nuestra ley de ingresos Y estamos planteando Ingresos De 5 millones En promedio Al año Por el concepto De parquímetro Entonces En ese sentido Pues bueno El año Que al año Llega el caso De que se suspenda Los parquímetros Dejaron De que se suspenden Este recurso En el caso En el terreno De las suposiciones Señora presidenta Vamos a suponer Que ya pasó El plazo Que la empresa Movipar No presentó Ninguna apelación Que la presidencia Municipal Ha retirado Ya los parquímetros Como lo mandata El fallo De los tribunales Administrativos En entonces En este Ubicados En este momento Y en ese espacio El ayuntamiento Buscaría Un contrato Quizás Con otra empresa Para instalar Los parquímetros En concordancia Con este programa De ordenamiento Que hay Principalmente Para la zona Centro de Pachuca Quiero decir Que si nosotros Llegamos a este momento Que lo acataremos En tiempo Y forma Totalmente Y no estaríamos Viendo primeramente Un plan de acción Por parte De la Secretaría De tránsito De tránsito Donde Atendríamos Un poco Este orden Que ya hay En sentido Con los parquímetros Y en la decisión Si se pone O si se pone Una para encantar Que lo tiene En un edificio O se le procesiona Otro decreto Sería momento De analizarlo Y que todo El ayuntamiento Este de acuerdo Junto con la población Porque escucharemos También Si no cometeremos El mismo error De dejar este contrato A nuestra administración Siguiente Y nosotros Digamos De dónde Escuchar A los ciudadanos En dónde Se establecen Estos parquímetros Cómo se maneja En conjunto El ayuntamiento Con la ciudadanía Se llegará A hacer un planteamiento Pero lo que yo te puedo decir Que desde el momento En que el tribunal Nos dice Que tengamos Que retirar Los parquímetros Nosotros tenemos Un plan De una Enferencia Hacia nuestros Habitantes Hacia nuestros Comerciantes Para que ellos No cierran Este dinamismo Que ya tenían Sobre todo En el primer cuadro De la ciudad Que haya notabilidad En las calles De estacionamiento Y que sobre todo Pues la La ciudadanía Que muchas veces Ya no regresaba Al centro Por no tener Un lugar De estacionamiento Lo continúa Haciendo Esto también Es una parte Muy importante Porque el dinamismo Que ha estado Haciendo Hoy El centro De la ciudad No lo podemos perder Estamos platicando Estamos platicando Con la presidenta Municipal De Pachuca Yoli Tellería En referencia Al tema De los parquímetros Hace unos días Los tribunales Administrativos De nuestro estado Fallaron Declarando Inválido Improcedente El convenio Que estableció La administración Municipal Anterior Con la empresa Movi Park Para instalar Parquímetros En Pues buena parte Del centro De la capital Hidalguense Hoy Está todavía El tema Por definirse Está corriendo El plazo Que la ley Le permite En este caso La empresa Movi Park Afectada Por este fallo Para defenderse Para apelar Pues El tema Y está La presidencia Municipal Que encabeza La alcaldesa Yoli Tellería Pues Vigilante De lo que pueda Suceder Mientras tanto También En redes sociales Presidenta Ha surgido La pregunta Bueno Si quitan Los parquímetros Van a devolver El dinero Se va A Va a haber Algún mecanismo Para reembolsarle A la gente Que ha utilizado Esas alcancías Este asunto Pues ya se está Volviendo también Un relajo Esto ya es un asunto De chunga Lo cierto es que Como Yo comparto Lo que nos dice La presidenta Se había logrado Finalmente Darle Orden Al Tema Del Pues El tráfico Vehicular De la Disposición De los espacios Públicos En esta zona Tan importante Para el comienzo Capitalino Alcaldesa Cierto La verdad Lo único que yo les quiero decir De los recursos Están totalmente Transparentes Ustedes pueden entrar Al portal del municipio Ver cuentas claras Ver dónde se está Aplicando el recurso Cómo se está aplicando Están las actas Del comité De movilidad Que es el que decide En dónde Establecerlo Y con Con toda Transparencia Estamos manejando Ese dinero Sobre todo Llevando Beneficios A la zona De dónde Están Los patímetros Como es El cerdo Están Por la zona De San Javier Y en ese sentido Continuaríamos Transparentando Punto Y coma De cada uno De los estados Que entran A la parca Del municipio Y sí Pues tenemos Que cuidar Este ordenamiento Que ya se tenía A mí me preocupa Que regresen Los tramayeros Que regresen Al apartado De espacios Contando El que se aprobule Los mismos Ciudadanos O comerciantes De los espacios Y no se les brinde A sus consumidores Que vayan A sus comercios Y entonces En ese sentido Pues ya como Te lo comenté Yo ya le pedí A mi secretario De seguridad pública Que planteo Programas Para poder Seguir con Esta Seguridad En el Primer cuadro De la ciudad Y que los Únicos beneficiados Sean los pachuqueños Los turistas Que llegan a la ciudad En el primer Cuadro de la ciudad Y que podamos Continuar con Ese ordenamiento Quiero decir Que nosotros No estemos Desde el día De hoy Implementando La sentencia Que dio el tribunal Es porque nosotros No podemos Fallar Nosotros no podemos Incumplir un contrato Que tenemos firmado Porque si no Después Va a llegar la empresa A levantar al municipio Por incumplimiento De esto Y entonces Si vamos a tener Que pagar Esta penalización De más de 90 millones Pues yo le agradezco Mucho a la presidenta Yoli Tellería Que nos regale Unos minutitos Para platicar Con el auditorio Y las vocales Quiero pedirle Alcaldesa Que en unos días más Que ya que tengamos Más información Y claridad Sobre lo que va a suceder Si es que la empresa Apela o no apela A este fallo Pues poder Volver a platicar También pues Aprovechar Que ya viene La temporada De muertos De días de muertos Y pues hay mucha actividad En los panteones En el comercio Pachuqueño Y bueno Pues ojalá En unos días más Podamos volver A comunicarnos Con las vocales Y poder platicar De estos temas Yoli Tellería Muy bien Pues le agradezco Muchísimo Muy buenos días Yolanda Tellería Presidenta municipal Del ayuntamiento De Pachuca Muchas gracias Buen día Buen día Gracias Son las 8 de la mañana Con 2 minutos Vamos a un corte promocional Volvemos a las vocales Volvemos a las vocales Muchísimas gracias Por sus mensajes Eh Les recuerdo Nuestras líneas de contacto El 711-0848 El 711-1069 Por supuesto El www.vocalesonline.com.mx Y está listo Para recibir Todos sus mensajes Todos sus comentarios De verdad Les agradecemos Muchísimo Pues hay muchas Muchos mensajes Rápidamente ¿Cuánto ganó la empresa Movipar con todo esto? Nos preguntan Una vez notificada La presidencia Tiene 5 días Tiene 5 días para acatar Lo que haga la empresa Es otra cosa Así lo establece La sentencia Si no Se va a incurrir En desacato Es lo que nos dicen Respecto a lo que estamos platicando De este Determinación de los tribunales Este fallo De los tribunales administrativos En contra De la constitución De este Convenio Entre Movipar La empresa Que instaló Los parquímetros Aquí en la capital Muy bien Estábamos hablando Hace rato De un tema De la seguridad Le decía yo Que Pues hay grandes esfuerzos Esta semana Especialmente Hemos hablado Sobre los diferentes Frentes En los que el gobierno Del estado Trabaja Para atender El tema De la seguridad En todo el estado El martes En sesión ordinaria De la 64 legislatura El diputado Priista Julio Valera Piedras Presentó una iniciativa Para Modificar La ley De seguridad Y dar mayores Elementos A las autoridades Para Poder Pues realizar Un trabajo Eficiente En este Sector Tengo la línea Telefónica Don Julio Valera Le agradezco Muchísimo señor Que nos Llame a las vocales ¿Cómo está? Muy buenos días Andrés Muy buenos días Como siempre Con el gusto De saludarte A ti A todo Señor Explicábamos De esta iniciativa Que usted presentó Esta semana Ahí en el congreso Una iniciativa Que busca Pues entiendo yo Dar herramientas Eficaz Eficientes Para el combate A la inseguridad El tema De la prevención El tema De la organización De la logística Pues es fundamental Y en este asunto Pues cae el tema Desafortunadamente De que hay Poca responsabilidad O gente Que todavía No tiene Muy claro De que se trata El asunto De la coordinación Para lograr Una mejor seguridad Señor Explíquenos algo Sobre lo que Ha usted propuesto Ayer en el congreso Efectivamente Andrés Muchas gracias Vía Desde la semana pasada Bueno El tema De la seguridad Tú sabes Que es un tema Recorrente En la agenda Nacional Y en la agenda Local Es un tema En el que estamos Todos preocupados Bueno Tenemos que trabajar Mucho Y donde se han hecho Grandes esfuerzos La semana pasada Yo comenté En el tribunal Lo que tú planteas Como el tema De seguridad Que tiene que ser visto Desde una arista Que tiene que ver Con la gobernanza Donde todos Todos los sectores Y todos tenemos Algo de responsabilidad Para tratar de cumplir Y para tratar De mejorar Las condiciones En que nos encontramos Y atender los retos Y desafíos Que la seguridad Implica Y este martes Efectivamente Yo propuse Una iniciativa Donde hablo Del tema De los servicios De emergencia Que hay una propuesta Que he planteado Que busca Que podamos Armonizar ya Lo que son Los servicios De emergencia Los números Telefónicos Como es El 911 Y ya sea El único número Para que podamos Tener Y incumbir Y sea El número De referencia Inmediata Para toda la población Pero por otro lado Hicimos un planteamiento Que parte De una realidad Que se presenta No solamente Hidalgo Sino a nivel nacional En Hidalgo Según datos De la Secretaría De Seguridad Pública La entidad Recibe Más de un millón De llamadas De emergencia De las cuales Aproximadamente 910 mil Son improcedentes Pero de estas Hay 146 mil Llamadas Que son Bromas Llamadas Falsas Que buscan Simplemente Distraer Los servicios De emergencia Lo que yo planteaba Es que Es una condición Con la que no podemos Continuar Y que tenemos Que establecer Medidas Que contribuyan A inhibir Mediante De disposiciones Normativas La recurrente Llamada Llamada Broma O falta Procedente Cuya atención Innecesaria Por los cuerpos De emergencia De pueden Extraer Minutos Que pueden Ser Transcendentales Que pueden Ser Fatales Para el Auxilio De personas De familias Que se encuentren En situaciones De emergencia En los personales Te puedo decir Que en carne propia He sufrido O sufrimos En casa En algunos momentos ¿Cuál es una llamada De emergencia? Porque tienes Un familiar Que está En riesgo De muerte Y que Pues quisieran Que llegaran Con más De herida A pesar de que lo hacen Pero Nunca saben Que ahora que estamos En el Congreso Tratando de Promoternar Iniciativa Que sirvan A la población Muchas de las cosas En los que se presentan Los quemas de seguridad Donde con tantas llamadas Algo no más Pues eso hace Que muchas veces La población Que requiere Un servicio De emergencia Que es fundamental Para la vida De un familiar Pueda retrasar Más minutos Y pueden ser Fatales O traslutadas En el tratamiento De un familiar O de alguien Que lo requiera Por eso creemos Que debe existir Una discusión Normativa Que se debe De significar En el Código Penal Y con una gran Campaña de difusión Para disuadir A la gente Para disuadir Que todos Pongamos atención Que cuidemos A nuestros hijos Y sobre todo Que hagamos Conciencia De que una llamada Falta O una llamada A Roma Al servicio de emergencia Puede estar Comiendo El peligro La vida De otra persona Que si requiere Los servicios Y sobre este Temor Que hicimos Una iniciativa Ha sido Muy bien recibida Andrés Yo creo Que tendremos El apoyo De la población Porque todos En algún momento Necesitamos De los servicios De los servicios De emergencia Y créeme Que aquí es Una desesperación De una impotencia Cuando quisiera Que llegaran Con mucha más Enelidad Porque se trata De un familiar Y que tenga Una condición De necesidad De los servicios De emergencia Entre Pues las disposiciones Que tendría Esta nueva Reforma A la ley Que usted propone Señor diputado Se plantearía La posibilidad De que alguien Que haga una llamada De broma O haga una llamada Falsa Pues A los servicios De emergencia Pudiera pisar La cárcel Pudiera ser Objeto De ir a la cárcel Por estar Válgame La expresión Jugando Con el teléfono Y proponer Una gran campaña De información Con la población De tal manera Que lo que tú planteas No sucediera Pero que la población Si supiera Y que hacen Una llamada A broma Y que esta Afecta A alguien Porque esa llamada Falsa Y le está poniendo A bien A la vida De la gente Si Si pueda tener Una sanción Económica Y una sanción Hasta De poder Estar privados De la libertad Y creemos Que Si vamos Desde la parte Educativa Donde toda la gente Sepa Cuán importante Es un servicio De emergencia Para una familia Y que no podemos Tener la ligereza O la latitud De permitir Que nuestros hijos O que quien lo haga También adultos Porque son muchas De adultos Que se diviertan Haciendo Este tipo de llamadas Para confundir Para mover Ineceramente A los servicios De emergencia Yo creo Que todos Teremos de acuerdo Que si Debe de ser Como una sanción Porque si no hay Una sanción Difícilmente va a Desafortunadamente El tema Es muy grave Usted lo ha explicado Muy bien Diputado Julio Valera Hacer una Una llamada Falsa No solo Cuesta Dinero Porque hay Un desplazamiento De los equipos De seguridad Y emergencia Sino también Distrae A estas A estos recursos De atender Otros llamados Que pudieran Esto si Ser verdaderos Y requerir Pues no solo La presencia Sino celeridad Porque en estos casos En el caso Que nos describe El diputado Julio Valera Un minuto Yo le diría Los segundos Son determinantes Entre la vida Y la muerte Y la presencia De los servicios De emergencia En nuestro estado Y en todo el país Pues yo le Se lo digo A título personal Siempre Siempre requieren Recursos Porque siempre Es más la demanda Por ponerlo En estos términos Que Pues el número De especialistas El número De unidades Y bueno Todo el equipo Que se requiere Diputado Efectivamente Mira Yo te diría Que como el problema Se ha incrementado Encontrado Un dato Que hay 47 millones De llamadas A nivel nacional De las cuales El 16% Fueron reales Entonces es un problema Que se presenta Hay varias entidades Que ya iniciaron Con estas iniciativas Ya hay modificación De los códigos penales Y creemos que En Hidalgo Donde todavía Estamos como Una entidad De las 5 o 6 Entidades Que tienen Mejores Indicadores En el tema De seguridad Creemos Que una campaña De este tipo Una iniciativa De este tipo Que va a ser bien Recibida por la población Y podemos avanzar Vamos a facilitar Hacer más dinámico En los servicios De emergencia Y te lo digo Y quien me escucha Si sabrá Cuando alguien Tiene Con Eres un familiar Andrés Y haces una llamada Telefónica En esa llamada Telefónica Está toda la esperanza Todo el corazón Todo tu ser Porque quieren Que de inmediato Me puedan atender Para salvar la vida De un ser querido Creo que eso Todos En algún momento Nos ha pasado Ojalá que no le pase A nadie Que digamos Que eso Para cada vez menor Pero si creo Que no podemos Ser omisos Y que no podemos Pasar con un tema Inadvertido Sobre todo Cuando creo Que hay un llamado A que toda la sociedad Pongamos nuestra atención En lo que es La agenda de seguridad Y donde cada orden De gobierno Cada nivel Cada uno de los poderes Podamos hacer Todos los esfuerzos Desde la misma ciudadanía Que tiene que ver Esta iniciativa Para que podamos Seguir manteniéndonos Como una de las entidades Más seguras Y poder incrementar Nuestros indicadores En todos y cada uno De estos grupos Muy bien El diputado Julio Valera Que es diputado Por el Partido Revolucional Institucional Nos ha hablado Sobre lo que es Esta iniciativa Que presentó Esta semana Respecto a las Modificaciones Que plantea Para la ley De seguridad La semana La semana antepasada Hablamos con el diputado Julio Valera Sobre la iniciativa Que propone Para darles mayores Herramientas A los jóvenes En materia De Pues inclusión A diversos sectores A diversas oportunidades Sobre todo El tema de la educación Y la vinculación A los primeros Empleos ¿Por qué menciono Lo anterior? Porque tenemos Casi dos meses De que la actual Legislatura La 64 Está trabajando Y ya tenemos Diputados Que presentan Dos o tres Iniciativas Sé por ejemplo Que don Julio Valera Está trabajando En la integración De las comisiones Para presidir Un par de ellas Y Por otra parte Hay otros diputados De otras facciones Que pues Están ahí Quedándose a la saga Y luego dicen Que los medios De comunicación Pues no somos parejos Y no Decimos las cosas De un partido De otro Pues que Algunos si trabajan Y otros no Así de simple ¿No? Y bueno Don Julio Valera Yo le agradezco mucho Esta mañana Que nos regale Unos minutos Para las vocales Mucho Andrés Y te robo Unos segundos Dígame por favor Ayer subimos Una moción Y felicitamos Públicamente Desde el Congreso A Yoreván Y a Ré Y a José Montaño Que son dos jóvenes Que recibieron El Primo Nacional De Juventud Y donde creo Que debemos De hacer visibles Estos premios Y generar más En los municipios Estos premios Ya trabajando Así es Andrés Tenemos mensajes Nos manda mensaje Adrián de la Edad Diciendo Nos sugiere Que buen día Con las llamadas falsas Sugiero que se castigue Inmediatamente Con 72 horas De arresto Al dueño De la línea Telefónico Y después Se castigue A quien confirme Que la realizo Y bueno Y bueno También la cancelación Refiere De la ley De la ley Del impuesto Sobre la renta A fin de establecer La posibilidad De deducir impuestos En los gastos Utilizados Para el tratamiento De enfermedades crónicas No transmisibles Es decir No contagiosas Realizados Por personas físicas Dice María Luisa Pérez Perusquía Nuestro país Tiene un amplio Sistema nacional De salud Datos de la propia Secretaría Federal Menciona que Actualmente En el Seguro Popular Cubre 53.4 millones De mexicanos El Ips 67.7 millones El Issste 13.3 millones Y el Ips Prosperaum Así Prosperaum Total De 13.1 Millones De afiliados Sin embargo Parte de los programas Y sistemas De la salud pública Muestran Ciertas limitaciones En los servicios Y coberturas Que ofrecen A sus derechohabientes Lo que propicia Que la población Busque la atención En el ámbito privado En la asistencia social O mediante La automedicación Nuevamente Perusquía dice Las personas No los derechohabientes E incluso Los que están afiliados A algún sistema De salud En muchas ocasiones Tienen que adquirir Sus medicamentos Para atender Sus padecimientos Y tratar de llevar Una mejor vida Con esta iniciativa Se busca Que puedan deducirse Gastos hospitalarios Así como Medicamentos Análisis clínicos Y tratamientos médicos Para el control De enfermedades crónicas No transmisibles Efectuados Por el contribuyente Para sí Para su cónyuge O para la persona Con quien viva En concubinato Y para sus ascendientes O descendientes En línea recta Esto es lo que ayer Propuso La diputada María Luisa Pérez Perusquialdo En la sesión Del congreso De El jueves De todos los jueves Mi querido Aldo ¿Qué más? Así es Te comento También tenemos Un accidente A la México Pachuca Nos comenta Que es una patrulla Que se impactó Contra un poste Muy bien En el Estado de México Le voy a leer Este comunicado Que me mandan De allá De la zona De La zona De Tula Tepejil Mire Por falta de voluntad No se refuelve El problema De agua potable En Cuayuc Así lo señaló El regidor De la fracción Del PRD Efraín Pedraza Quien indicó Que el diputado Y alcalde Con licencia Julio César Ángeles Desde su posición Como diputado Podría resolver Este problema No era difícil Gestionar Una potabilizadora Hay que recordar Que pobladores De Cuayuca Municipio De Atotonilco De Tula Denunciaron Que Julio César Ángeles Mendoza Les prometió La edificación De una planta Potabilizadora Ya que el agua Que le envían Por parte del municipio No es potable Y provoca enfermedades Estomacales Y de la piel Señaló Una de las afectadas Del lugar La población De la zona Tiene que hacer Doble gasto Ya que el organismo Operador De agua potable De la localidad Les cobra Por el servicio Además Tienen que comprar Agua de garrafón Esto para tomar El problema Del abastecimiento De agua potable En Atotonilco Se está volviendo Crítico Para los miembros De las comunidades De la región Quienes argumentan Que a la fecha Ya van varias semanas Que no hay forma Los permisos De las pipas Para abastecernos Pero desde que El exalcalde Organizó un bloqueo Por un pleito Cantado Que trae Ya ni siquiera Pasan las pipas Para acá No están viendo El problema Que es Y los afectados Somos nosotros Comenta una vecina Otros miembros De las comunidades Dicen que El bloqueo Que actualmente Está activo En la comunidad De Cuayunca Es orquestado Por el alcalde A medida De presión personal Contra las empresas Asentadas En el municipio Dicho bloqueo Está afectando La actividad laboral Comercial De los ciudadanos Del municipio De Atotonilco Esto nos lo envían Los vecinos De allá De la comunidad De Cuayunca Municipio De Atital Muchísimas gracias Lo leo textual Gracias por confiar En las vocales Muy bien Aldo Estamos sobre el tiempo Amigo Así es Pues te comento Vamos a tener Una temperatura Máxima De 17 grados Una mínima De 12 grados Y una posibilidad De 30% De lluvia Muy bien Gracias a todas Las personas Que nos están Escribiendo A las vocales Luis Buitrón Pedraza Juan Leopoldo Hernández Jorge Edgar García Lucía López Munguía Arnold Eras Gustavo Oscar Chávez Acuña José Manuel Yashín Fernando Hidalgo Ramón Vicente Juan de Dios Armando Becerra Hugo Morales Mirna Serrano Jesús Martínez Fello Tobar Muchas gracias Raúl Ramírez Carlos Callejas Bueno Gracias a todos Por sus comentarios Gracias por sus mensajes Estamos Estamos Por supuesto Muy atentos A todos ellos Y vamos a dar respuesta En breve Gracias pues Pablito Menezes Ya nos vamos Aldo Falcón Todo el equipo Milton Muchísimas gracias Son las 8.30 de la mañana Yo soy su amigo Andrés Torres Aguirre El próximo lunes Aquí nos escuchamos Descansen Pásenla bien Con su familia Abríguense porque va a ser frío Va a seguir el frío Es fin de semana No es quincena Pero es fin de semana Las vocales radio por hoy Se van del aire